Gente, seguimos con los torneos de Warzone y es que literalmente todos los días está habiendo torneo de Warzone e incluso algunos días hasta dos torneos seguidos en el mismo día, o sea, es una auténtica locura. Yo hoy os traigo un torneo en partidas privadas en Urzikistán, donde tenemos a jugadores como Deusamir, Beefel, Shifty, Hisoka, Newbs, FIFA Kill, Enkeo, donde van a jugar seis partidas y cuentan las mejores cinco partidas para la clasificación final. El sistema de puntos, el clásico, un punto por kill y los multiplicadores que os dejaré por aquí. Ya hay mil dólares en premios que también os dejo por aquí como se reparten. Así que nada, gente, a disfrutar del torneo. Vale, gente, primera partida del torneo y ya tenemos un poco de fiesta entre el equipo de Deusamir y el equipo de Kreuger. Que parece que el equipo mexicano ha ganado esta primera fight, aunque Castillo se ha ido al Gulag. Zetadar que está noqueado de Deusamir que le tiene que revivir. Tenemos por aquí el equipo de los equipos, el equipo favorito en este torneo y en todos. El equipo de Beefel, Sage y Shifty. Tenemos también aquí uno de los favoritos, Almond, Newbs y Hisoka. Aquí tenemos el equipo de FIFA Kill, Duke Eid y Lennon. El equipo británico que está jugando FIFA Kill con 20 de ping. Ah, vale, porque es lobby europea, gente. Pues serán tres lobbies en Europa y tres lobbies en Norteamérica. Las tres primeras en Europa, supongo. Las tres últimas en Norteamérica. Tenemos un equipo que hacía mucho que no viéramos juntos. Los vimos el otro día, pero faltaba Mayapo y le sustituyó Gavekun. Hoy sí tenemos el equipo completo de Rated, Mayapo y Otter. Tenemos aquí el equipo al completo. A ver qué tal lo hace. Mayapo que suele aparecer bastante poco en los torneos, pero cuando lo hace suele jugar bastante bien. A ver qué tal lo hace hoy. Tenemos el equipo de Bombot, Advance y DJ Mask por aquí también. Y aquí tenemos el equipo europeo de Stibu, Enshun y Patsuka. Patsuka, jugador finlandés, si no me equivoco. Y por aquí tenemos el equipo alemán. Que la verdad que está jugando muchos torneos últimamente. El equipo de Melvin, Pentagon y Fudzen. Y nos faltaría ahora algún streaming más por añadir, que ahora nos lo añadiremos y eso. Y el equipo de Biffle en problemas contra el equipo de Super Evan, que justamente es el equipo que nos podríamos añadir. Super Evan que ha matado a Biffle. Y no sé si a Shifty o Sage ha sido Biffle contra Enkeo. Mira que justamente el equipo de Enkeo nos lo podríamos poner. El equipo de Super Evan también. Que parece que Super Evan está jugando con Z-Colors y con Astrak. Así que bueno, no podemos ver repetido el equipo de Super Evan, Bralic y Haskers. Que lo hicieron bastante bien la última vez. Pero parece que esta vez Haskers no está jugando el torneo. Cuidado porque ha muerto Sage, ha muerto Shifty. Y Biffle que se escapa. Biffle que no ha querido ni pegarse. Consigue escaparse Biffle. Y nos vamos a poner por aquí a Enkeo. A eso está jugando con Gromaloc y con Hedge. Que suele ser su equipo, el jugador francés, que por aquí lo tenemos. Efectivamente está jugando con Hedge y con Gromaloc. Que suele ser la line-up oficial también del equipo francés. Y luego ya podemos hacer algún cambio. A lo mejor me puedo quitar al Patsuka y ponerme al Super Evan, por ejemplo, o algo así. Aquí tenemos el equipo de Hisoka y Almon en problemas también. Solo queda Newbs con vida. Los favoritos en problemas en esta primera partida, gente. Falta el equipo de Aidan, sí, gente. Falta el equipo de Aidan, que Aidan está de vacaciones, creo. Pero creo que a partir de los siguientes torneos ya estará Aidan y ya van a probar el equipo de Aidan, Adrián y Zetasmid. Fichaje después de que Zetasmid, Tommy y Haskers decidiesen separarse y ir cada uno por su camino. Vale, parece que Newbs ha podido revivir a sus dos compañeros de equipo. El que está con un poquito más de problemas es Biffle, que no tiene ni dinero para revivir a uno. Loteando un poquito para conseguir 3.000 dólares para poder revivir a sus compañeros. Biffle que tiene 3.000 dólares, Biffle que escucha pasos y que por lo tanto... Bueno, me pareció haber escuchado algún pasito que otro. Pero Biffle que va a tener que ir a alguna tienda a revivir a sus compañeros, al menos a Shifty, que es el que tiene más dinero, a no ser que pille 200 dólares más para poder revivir a los dos compañeros. A ver si por aquí alguien tiene fiesta. Aquí tenemos a Fucen con la DG58 y con la Striker. La Striker es lo que más vamos a ver, que acaba cayendo a manos de Dongui. Que Dongui está jugando con Ebates, me habéis dicho. Con Ebates y Unrational. Que puede ser un buen equipo también para ponerlo. Ebates sustituyendo a Skamen. Aunque Skamen, no sé si está de vacaciones o algo, porque lleva un par de torneos sin jugar, me parece. Tenemos a Rated, que se ha ido al Gulag. Vamos a ver con qué armas va a jugar la gente ahora. Veremos mucha Striker, mucha DG58 y mucha SVA545, que ahora veremos. ¿Qué arma prefieren los jugadores? Aunque cada vez estamos viendo menos SVA y más DG58. Tenemos a Deusamir con la DG58 también. Me gustaría ver qué arma lleva de media distancia Noobs, que seguramente lleve la DG58, porque en el último torneo también la estuvo usando. Y cada vez tenemos a Enkeo con la WSP. Ojo, Enkeo que está jugando con la WSP. Y con la DG58. Tenemos a Noobs con la DG58 también. Así que estamos viendo cierta dominancia de la DG58 por encima de la SVA545. Cuidado con Hisoka, que ha caído. Recuerdo que Hisoka no tiene Gulag, tampoco lo tiene Almon. Acaba cayendo contra el equipo de Bulif. Y creo que Bulif está jugando con Destroy el torneo de hoy. No está la típica line-up, el típico equipo oficial de Mutex, Bulif e Intex. A no ser que el equipo de Mutex haya tenido ciertos problemas, que no creo, después de haber ganado después de no sé cuántos meses y años un torneo. No creo que después de conseguirlo el equipo se haya separado. Pero el Mundial cada vez está más cerca y los equipos cada vez están haciendo más cambios y buscando el trío perfecto y prepararse para el Mundial de Warzone. Tenemos por aquí al equipo mexicano de Deusamir jugando con ese proyecto de arma de la DG58 medio transparente, lo cual es perfecto para poder jugar con la DG58 sin mira. Y poder poner otro accesorio, pues un acople, la munición de gran peso o alguna culata. La verdad que el proyecto este, que es medio transparente, es súper, súper clean. Es súper limpio este proyecto de la DG58 para poder llevarla sin mira. Tenemos a Deusamir pillando un poco de información para su equipo con ese drone de reconocimiento. Matan a Shifty del equipo de Biffle. Ha caído... No, ha caído Shifty. No había caído Biffle, ha caído Shifty a manos del equipo mexicano. Creo que Biffle aún tiene Gulag porque tiene cero kills. Ah, no, claro, no tiene Gulag gente porque se ha escapado. Es verdad, se ha escapado en el Gulag gente. Que ya se me había olvidado que Biffle ha pillado la telorina y se ha escapado. Pues cuidado porque el equipo mexicano podría eliminar al equipo de Biffle, eh. El equipo mexicano podría eliminar al equipo de Biffle si matan a Sage y Biffle. Que ninguno de los dos tiene Gulag. Biffle en problemas. Sage en problemas. El equipo mexicano jugando agresivo. Sage sin placas. No sé si tiene placas y Sage que va a conseguir curarse. Biffle retrocediendo y además tienen a otro equipo más a Deusamir que lo ha noqueado el otro equipo diría. Deusamir que tiene que rendirse. Ha caído contra el equipo de Big Ruby. Jugador francés si no me equivoco. El equipo de Biffle que va a seguir rotando porque no quiere saber absolutamente nada ni del equipo de Deusamir ni del equipo de Big Ruby. Deusamir que no tiene Gulag. Tenemos Advance que va a acabar cayendo. Se va a quedar Advance con vida que se ha ido al Gulag y luego creo que DJ más también estaba con vida. De aquí tenemos el trío de Rated Mayapo y Jotter. Tenemos a Rated con tres kills. Mayapo que creo que acaba de morir en el Gulag contra Control Deck. Rated vaqueando también retrocediendo porque está solo. Vale, que ha muerto en el Gulag creo que ha sido Otter. Mayapo que está vivo. Mayapo que se ha medio juntado con su compañero Rated. Este también este proyecto de la Striker también medio transparente. También súper clean súper limpio para poder llevarla sin mira. aquí tenemos el equipo francés de Enkeo. Enkeo que fue de los primeros en utilizar la SVA 545 en un torneo de partidas privadas y luego prácticamente todo el mundo la acabó siguiendo. Tenemos a Enkeo que noquea a Balvin con esa de G58 al ser el mapa grande de Orfid Cristán pues llevándola un poquito más con una mira larga silenciador para estar silenciado tener más alcance y tener más velocidad de bala. Bien, creo que está pusheando esto a ver si encuentra algún enemigo más por aquí el equipo de Biffer que parece que ha podido revivir a Shifty el equipo de FIFA Kill en medio de algún problemilla que otro FIFA Kill que está muerto Lenun que le va a tener que ir a revivir ahí tenemos la tienda que ya está marcada parece que la tienda al menos por lo que parece está más o menos limpia el que tiene que ir a revivir es Lenun porque no tenía suficiente dinero de ahí lo tenemos el equipo de Rated fuera ahí lo tenemos el equipo de Bulliff Destroy e Intex tenemos a Destroy que está sustituyendo a Mutex que parece que no ha podido jugar en el día de hoy y tenemos otra WSP tenemos a Intex con la WSP también estamos viendo estamos viendo alguna que otra WSP la de Intex la de Enkeo lo que sí que de momento no hemos visto ojo el equipo de Biffle contra el equipo de Hisoka noquean a Hisoka noquean a Almon se va a quedar Neubs totalmente solo y Neubs que va a acabar cayendo Neubs que va a intentar revivir y Neubs que acaba cayendo Neubs que decía chicos remataros con Reviver a tienda portátil pero no se han rematado a tiempo para que Neubs le reviviese y top 23 para el equipo de Hisoka Neubs y Almon que acaban cayendo a manos del equipo de Biffle aquí tenemos a Biffle con la DG 58 y la Striker de momento que yo haya visto y que me haya fijado no he visto ninguna SVA así que hemos tenido aquí batalla de Titanes y el equipo de Biffle que ha ganado esta batalla contra el equipo de Hisoka que la primera partida se les ha complicado bastante top 23 para ellos el equipo de Biffle que ha podido remontar bastante bien la partida Sage que noquea y remata a LBT 6 kills que ha acabado el equipo de Neubs aunque la parte positiva para ellos es que de las 6 partidas cuentan las mejores 5 así que todos los equipos tanto el de Hisoka como todos pueden permitirse el lujo de tener una mala partida porque la peor partida de las 6 no va a contar para la clasificación final aquí tenemos el equipo francés aquí tenemos a Enkeo cerrando un equipo el otro equipo que como no tenga muchísimos humos va a estar en muchos problemas madre mía Enkeo que se acaba de hacer la doble contra DJ del equipo de Bombot que van a acabar cayendo el jugador francés con 20 de ping en servidor europeo y menuda doble se acaba de hacer contra el equipo de Bombot además aquí redespliega el dron de reconocimiento para dar un poquito de información tanto a él como a su equipo aquí tenemos el equipo de FIFA Kill cuidado con FIFA Kill que está a punto de caer no FIFA Kill que va a tener que tirarse un PDS una estación de contaminación portátil porque si no hubiese caído por zona y FIFA Kill que va a tener que rotar por el por el agua por dentro del gas va a intentar ir a la tienda a poder revivir a sus compañeros Yuki y Zilenun tiene un par de humos que seguramente los vaya a tener que usar más temprano que tarde y ahí está el equipo de Enkeo aunque el equipo de Enkeo se está preocupando por otro equipo FIFA Kill que va a poder revivir Enkeo o el equipo al menos que no parece que se haya dado cuenta de que alguien ha revivido ahora sí ahora sí se ha dado cuenta ha visto el humito de la tienda están buscando a FIFA Kill FIFA Kill que va a intentar irse por la parte de la derecha abriendo el paracaídas rotando por la parte de la orilla rotando por el agua también el equipo de Biffel que está entrando a zona los tres se van a colocar en el borde de la zona tienen agente delante seguramente tengan agente detrás Biffel intentando algún wallbang para poder conseguir ese noqueo que ya le había quitado bastante vida intentaba acabar de noquearlo con un poco de wallbang pero al final no lo consigue tenemos a Gromaloc que está muerto del equipo francés y Hedge y Enkeo que están rotando por la misma zona por la cual ha rotado Fifa Kill y están bastante bastante cerca Fifa Kill que está jugando lo más al borde posible Fifa Kill que consigue localizar al equipo francés tiran un número de franceses tiran para adelante Fifa Kill que tiene máscara de gas pero máscara de gas básica que se le va a acabar en cualquier momento se le acaba la máscara de gas es Fifa Kill que va a tener que rotar comiendo gas tiene un par de humos Fifa Kill que ahora sí que los va a utilizar tira un humo tira dos humos y Fifa Kill que tiene que correr sin parar cuidado porque Fifa Kill que con los humos no tenía visión y no se ha dado cuenta que delante de él tenía una pared la cual no podía rodear y estaba muy tocado y por lo tanto la zona ha acabado con él Fifa Kill que se tiene que rendir el equipo de Biffel intentando rotar hacia la zona segura pero va a acabar cayendo ha caído Six al menos Biffel que intenta vackear Biffel que tira un par de granadas para zonear un poco Shifty que sigue con vida Biffel que le va a intentar revivir Sage que le tira un humo consigue el el revive y lo que parecía donde el equipo de Biffel podía acabar su partida ahí consiguen remontarla matan a un real nada ya han muerto los tres ahora y el equipo de Super Evan el equipo de de Super Evan haciendo un poco de de ser party además madre mía Super Evan con esa DG58 si mira la que acaba de dar top 14 con únicamente entre comillas 6 kills para el equipo de Biffel el equipo de Dossamir que está muerto tenemos aquí al equipo europeo de Patsuka que los tenemos por aquí oye tenemos a Enshun con 6 kills que no nos está haciendo nada nada mal el jugador Letonio aquí tenemos el jugador finlandés Patsuka y Estivu que realmente no sé de dónde es pero en cualquier caso el equipo de Patsuka que lo hizo muy bien en el clasificatorio para el mundial presencial de Warzone 2 el clasificatorio europeo luego en el presencial no sé muy bien cómo cómo acabaron lo podríamos ver cómo acabó el equipo de Patsuka que están aquí jugando por la parte de debajo del mapa el equipo de FIFA Kill que están los 3 con vida el equipo británico que podríamos decir que junto con el equipo de Enkeo podrían ser los mejores equipos de la región de Europa el equipo de Patsuka que justamente es la misma line-up es el mismo equipo Patsuka Enshun y Estivu que pensaba que quedaron peor pero quedaron top 9 del mundo gente el equipo de Patsuka Enshun y Estivu que quedaron top 9 del mundo en el mundial presencial de Warzone 2 pensaba que habían quedado top 20 y algo pero no top 9 del mundo para para este equipo que ya arrasaron en el clasificatorio europeo y en el presencial mundial top 9 que no está nada mal de momento aguantando bastante bien el equipo europeo jugando muy pero que muy bien esta primera partida el equipo de Enkeo que está muerto tenemos aquí el equipo de FIFA Kill los 3 con vida el equipo de Patsuka los 3 con vida además la zona la zona que no les cierra nada mal pueden seguir jugando por la parte de debajo del mapa diría FIFA Kill con la WSP también esta si que no me la esperaba gente porque estamos viendo obviamente la WSP es un arma que me encanta es un arma que me gusta mucho ya lo sabéis pero no me esperaba ver tantas WSP hoy estamos viendo bastantes y me gusta y me gusta y me gusta ver un poco de variedad en el meta de partidas privadas del competitivo de Warzone ver strikers ver WSP ver de G58 ver SVA ver algún sniper que otro aunque hoy no está el equipo de Bretman se va a quedar FIFA Kill solo tampoco está Haskers que son de los pocos jugadores que utilizan sniper en torneos de privadas sobre todo Bretman y FIFA Kill que está a punto de caer está donde el equipo de Pachuca FIFA Kill que va a acabar cayendo contra el equipo de Pachuca Pachuca cerrando a FIFA Kill FIFA Kill haciendo lo que lo que puede pero que va a acabar cayendo más temprano que tarde aquí lo tenemos Pachuca que se lleva la kill les quedan trío y dúo al equipo europeo les queda el equipo de Donkey que está con vida el equipo de Donkey Evatez y Unrational se están pegando contra el equipo de Juncho y va a ser un 3 contra 3 del equipo de Donkey si están vivos el equipo de Donkey 3 contra 3 contra el equipo de Pachuca que el equipo de Donkey nos lo pondremos en la siguiente parte el equipo de Donkey que está aquí Evatez sustituyendo a Unrational no Unrational no a Scammen Unrational está jugando el equipo de Donkey que tiene la ventaja posicional tiene la altura el equipo de Donkey el equipo europeo que va Enxun que da la vuelta y consigue no caer a Donkey pero ha caído ha caído Steve ha caído Enxun y el equipo de Donkey que consigue ganar esta primera partida y el equipo de Pachuca que lo ha hecho bastante bien pero no tenían posición no tenían la altura el equipo de Donkey que tenía todo el dominio de la zona de la partida y acaban ganando me ha parecido ver que con 19 kills para el equipo de Pachuca 19 kills para el equipo de Pachuca que no está nada nada mal así que vamos a ver con cuántos kills ha acabado el equipo de Donkey y vamos a ver si tenemos clasificación porque sobre todo el equipo de Hisoka ha tenido una mala partida y el equipo de Biffle una partida así también bastante normalita así que vamos a ver cómo quedan en la clasificación del equipo de Deusamir que han acabado como es por aquí han acabado con 9 kills vale estamos en la segunda partidita de momento de la clasificación que no está del todo actualizado tenemos el equipo de Deusamir pegándose otra vez contra el equipo de Kreuger y ha caído Zedark ha caído Deusamir le tiran un mortero a Deusamir consiguen revivir a Zedark y creo que están uno contra dos a favor del equipo de Deusamir vale parece que le van a poder revivir a Deusamir y Castillo que mata a Kams no en español sino otro y consigue hacer el equipo aniquilado el equipo de Kreuger otra vez eliminado contra el equipo de Deusamir aquí tenemos al equipo de Dongui el equipo que ha jugado la partida anterior nos lo hemos puesto por aquí como hemos dicho antes Ebatez sustituyendo a Skammen que lleva un par de torneos sin estar tenemos aquí a Dongui que se están pegando se están enfrentando contra el equipo de Physique y ahí tenemos a Dongui que con la Pulemiot y luego sacando la pistola consigue llevarse la la kill de Physique del jugador francés y a ver que hace el equipo de Hisoka y el equipo de Biffle porque la primera partida no les ha ido del todo bien sobre todo el equipo de Hisoka que han caído contra el equipo de Biffle ya que los tenemos rotando con el helicóptero ya están con sus armas con su loadout y el equipo de Biffle que acaba de tirar el loadout para pillar sus armas el equipo de Hisoka que va a pushear a un equipo justamente en la misma zona donde han muerto en la primera partida contra el equipo de Biffle la granada de Neops que no impacta la segunda que tampoco y aún le queda una granada más una centex más Neops que va a pillar aquí la altura mientras sus compañeros están pusheando y Neops que está mirando un poquito por la parte de atrás aquí tenemos el equipo de Biffle que ya tiene un equipo localizado y marcado delante de ellos y obviamente conociendo el estilo de Biffle van a querer meter presión e intentar llevarse alguna kill que otra tienen gente a la derecha gente delante no sé si son el mismo equipo gente a la izquierda cuidado con Biffle porque tenía uno más cerca de lo que Biffle esperaba Biffle que tiene que vaquear Biffle que retrocede se lanza un humo para poder laquearse y tenemos a Sage que noquea a Seatrep pero acaba cayendo contra Simbeka ese Resolve que mata a Shifty y se va a quedar Biffle solo y Biffle que acaba cayendo y Biffle que acaba cayendo contra el equipo de Resolve se han quedado en el medio se han quedado en un sándwich y acaban cayendo tenemos el equipo de Hisoka contra el equipo de Milsy Newbs pillando un poco de información con ese dron de reconocimiento Biffle en el Gulag contra Nida que lo consigue ganar prácticamente de milagro tenemos el equipo de FIFA Kill haciendo el contrato de banderas el contrato de de Intel de la información como si estuviesen en Match Point y que fuesen únicamente a ganar la partida tenemos aquí al equipo de Dongy que Dongy ya lo tenemos con 3 kills para él a un regional que se ha ido al Gulag y Dongy con esa striker ya se ha dejé 58 con el camuflaje de prestigio de arma que gana el Gulag contra Bobby Dongy que escucha un res en la tienda que tienen a la izquierda que dice voy a caer con vosotros les voy a echar una mano a ver que puedo hacer Dongy que va a pillar la tirolina para intentar subirse a lo más alto del edificio Almon que está pusheando a un equipo que tienen delante y Neve se hace un poco de fuego de cobertura mientras Hisoka y Almon pushean a Exact consiguen llevarse la kill aquí tenemos el equipo mexicano Castillo que noquea a Echo Deusamir con la corona que se le acaba en 11 segunditos del equipo de Amir que va a tener muchísimo dinero tienen 14.000 dólares y se van a quedar con prácticamente 30.000 y Deusamir que va a morir justamente contra Hisoka antes de poder completar la corona Deusamir que se va al Gulag Neubs que noquea a Zedark con la granada no podía pushear no podía cancelar la animación del dron pero parece que sí que lo ha conseguido pero ha sido un pelín tarde Neubs que tiene que plaquearse cuidado con Hisoka que está a punto de caer tenemos a Deusamir contra Rida en el Gulag para ver si lo puede ganar y apoyar a su equipo tenemos a Castillo que ha muerto Deusamir que está a punto de ganar el Gulag ha caído Hisoka contra Zedark se queda Neubs solo Hisoka y Almon en el Gulag Castillo Deusamir en el Gulag y Deusamir que al final lo consigue ganar y Neubs que va a baquear un poquito Zedark que se está pegando con y Zedark que ha acabado cayendo contra el equipo de FIFA Kill aquí lo tenemos Jukid que se ha llevado la baja de FIFA Kill Deusamir volando esperando que sus compañeros jueguen el Gulag a ver cuál es la decisión que toman Almon que ha matado a Castillo en el Gulag repetimos Lobby Europea y la siguiente también será Lobby Europea las tres últimas Lobby Norteamericana así que ahora mismo estas tres primeras partidas ventaja para los equipos europeos en el tema del ping Pachuca interrogando a Germs y tenemos a Zedark que creo que ha ganado el Gulag contra contra Stibu el equipo mexicano que consigue localizar a un par yo voy y lo intento traer aquí bueno déjame 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 con ese ok cuánto cuesta 12 500 un poco de dinero y se va a quedar con lo justo para poder comprar el loadout en la tienda ahí lo tenemos Deusamir que compra el loadout Deusamir que se va a volver a juntar con su equipo para poder lanzar el loadout y pillar las armas tenemos a Biffle que ha muerto Shifty que ha tenido que revivirle recuerdo que bengalas tokens de Gulag tokens de redespliegue y todo eso están prohibidos como ya viene siendo habitual desde hace mucho tiempo en los torneos de partidas privadas tenemos el equipo de rated Mayapo Jotter en el top 23 rated que no parece estar muy contento con la situación han caído contra el equipo de Bombot aquí lo tenemos aquí tenemos a Bombot y Biffle que va a caer contra el equipo de Almon aquí tenemos la Killcam Almon que localiza a Biffle y Almon que le pegan a buena traqueada para acabar con él se van a quedar Sage y Shifty con vida el equipo de Biffle en problemas en esta segunda partida también no Shifty está muerto y Sage que va a acabar cayendo madre mía Sage que acaba cayendo contra contra Newbs que creo que ya estaba marcado porque le ha dado todo a través del humo y el equipo de Biffle eliminado en el top 20 así que el equipo de Hisoka consigue su venganza en la siguiente partida contra el equipo de Biffle cuidado con Hisoka que se ha comido un snipazo que ha dicho Bredman pero creo que Bredman no está jugando el torneo si no me equivoco así que ha tenido que ser otro sniper a lo mejor Tweety que Tweety es jugador de teclado y ratón también Tweety y Tweety suele jugar bastante con Sniper los torneos de partidas privadas también pero simplemente estamos especulando un poco tenemos el equipo de Dongy bien colocado en el edificio más alto de todo Urzikistán aquí tenemos el equipo europeo también jugando bastante bien aunque Steve está muerto y le van a tener que revivir en la tienda Pachuca que consigue localizar a un enemigo que se le marca para Enxun y acaba cayendo su compañero de Letonia y Pachuca que va a tener que ir a alguna tienda a poder revivir a sus dos compañeros aunque Enxun tiene Gulag de momento y acaba cayendo aquí localizan a Pachuca y Pachuca que se va al Gulag contra el equipo de Dongy y Dongy haciendo aquí muchísimo muchísimo daño aquí en el edificio más alto de Urzikistán con cinco kills para él tenemos a Pachuca en el Gulag el equipo francés de Enkeo que están muertos expecteando a Almon Almon que tiene dos kills Neubs que tiene dos y me faltaría ver los kills que tiene Hisoka a ver si podemos a ver si podemos verlo también parece que el equipo de Hisoka va a tener que rotar bastante un minuto cuarenta segundos para entrar dentro de la zona segura y la rotación es algo peli aguda cuidado con Hisoka que tiene amenaza dos ahora mismo y seguramente la amenaza llegue a lo más alto porque seguramente se están acercando al equipo que les caza el equipo de Dongy que parece que ya se están moviendo un poco o al menos Dongy volverá a subir porque el edificio más alto sigue dentro tenemos a Neubs reviviendo a Almon Neubs que consigue el revive Almon que ya está dentro de un edificio Hisoka y Neubs que están rotando por la parte de la izquierda Hisoka que consigue localizar a uno Neubs que va a fumar esto también y y Bombot que acaba cayendo contra Hisoka aquí lo tenemos Hisoka con esa DG58 sin mira y DG más que está en el Gulag el equipo de Neubs haciendo bastante bastante daño dos kills para él tenemos el equipo de Deusamir también muy bien colocado el equipo de Deusamir en un edificio con buena posición en el centro de la zona buena altura y DJ más cuidado que está a punto de caer DJ más que acaba muriendo no había mucho más que pudiese hacer ya que tenemos a Dongy que le tiran un aéreo Dongy que tiene que cubrirse para poder esquivar el aéreo el equipo de Dongy que ya va a tener que empezar a rotar un poco el equipo de Dongy Dongy que ve a uno Dongy que le tira doble centex no sé si es el equipo mexicano no es el equipo de de FIFA Kill que va a tener que rotar pero el equipo mexicano está mucho mejor colocado en la zona el equipo de FIFA Kill en cambio está en el borde va a acabar cayendo contra el equipo de de Bates de Resolve aunque FIFA Kill tiene autorres pero Resolve con esa granada lo acaba lo acaba matando el equipo de Dongy que consigue robarle la posición al equipo británico y el equipo mexicano de Usamir muy bien colocado el equipo de Hisoka que sigue con lo suyo sigue rotando también y tienen gente en el edificio Almon que tira el UAV aunque a Newbs creo que se le ha bugueado porque le ha salido uno y luego le acaba de desaparecer el que tenía encima de él el equipo de Hisoka que decide derrotar ahora sí que salen a los que tenían encima que vuelve a desaparecer aún así el equipo de Hisoka que va a jugar en esta parte de las ruinas están en el centro total de la zona el equipo mexicano también que localiza al equipo de Hisoka consiguen noquear a Newbs Newbs que tienen autorres las granadas de Usamir que pueden hacer mucho daño tienen un trophy las granadas que se las para el trophy sin el trophy el equipo de Hisoka estaría prácticamente muerto el equipo de Usamir que sigue en el centro de la zona en cambio el equipo de Hisoka se ha quedado un poquito más en el borde tenemos por aquí el equipo de Echo Echo Babel y Raúl ya podemos asegurar que han dejado de jugar con Tom y que han fichado a Raúl para su equipo oficial el equipo mexicano muy bien colocado el equipo mexicano muy bien colocado pero es que aún quedan 13 equipos 36 personas en la lobby el equipo de Usamir localiza al equipo de Hisoka tenemos a Nips y Hisoka que se llevan una kill más y han tenido suerte de que el equipo mexicano haya decidido no disparar y centrarse con otros equipos porque estaban bastante expuestos Hisoka que colea de romper la tienda portátil para que se quede cerca de ellos y efectivamente la tienda portátil que se ha quedado muy cerca de ellos el equipo de Usamir que tienen un borde del edificio dentro de zona y tenemos a Zedadar que mata a Liam el equipo de Usamir el equipo de Usamir que se está quedando sin balas tienen que tomar buenas decisiones de cuando disparar porque Usamir se va a quedar con un cargador y medio disparando incluso ya con la striker guardando todas las balas que pueda de fusil de asalto se va a quedar con un cargador de Usamir con un simple cargador de Usamir de Usamir que lo noquean además de Usamir que no tiene placas le van a tener que tirar placas va a tirar un trophy de Usamir para que no le tiren granadas les han tirado un mortero creo el equipo de Hisoka que está rotando aquí con el blindado también tienen aquí estación de generación portátil el equipo de Hisoka que consiguen entrar a zona y el equipo de Hisoka vamos a ver cómo rotan esto se van a la parte del parking consiguen entrar al parking y consiguen entrar dentro de zona prácticamente sin ningún problema Newbs que se encuentra el equipo de Z-Colors que va a acabar cayendo cuidado porque ha pusheado a lo mejor un poquito de más Almon pero consigue llevarse la kill el equipo de Usamir que la zona les cierra muy bien a ellos y Newbs que a lo mejor ha pusheado un poquito demasiado solo porque con la gente que quedaba en la partida era bastante obvio que iban a tener gente en ese edificio no sabía si arriba o delante de él pero gente iba a tener 100% tenemos a Hisoka que está rotando con la máscara legendaria que se le acaba de acabar tiene un par de humos que los tiene que lanzar encima de él el equipo de Usamir pero el equipo de Usamir sin placas sin munición con muy pocos recursos y acaba en el top 7 el equipo de Hisoka 18 kills más top 7 para ellos tenemos el equipo de Dongy que está con vida que ha noqueado de Usamir a Dongy noquean a Abatex también Dongy que va a intentar cubrir todo lo que pueda su compañero de equipo pero no le va a poder cubrir porque Usamir lo acaba rematando el único con tres placas es el jugador mexicano de castillo quedan dos teams quedan dos teams quedan dos equipos queda el equipo de Dongy y el equipo de Braxton tenemos aquí a Dongy que se llevan a Braxton se llevan a Juju y va a ser un dos contra tres a favor del equipo mexicano dos contra tres a favor del equipo mexicano que tiene la altura de Usamir que consigue lotear un par de placas y a ver que hace el equipo mexicano que tiene que pushear acaba cayendo de Usamir es un dos contra dos Dongy que se ha la baja de castillo se va a quedar Zedark solo también y Dongy que se ha hecho la doble y el equipo mexicano de ser un tres contra dos a favor a uno contra dos en contra Andreson que se puede curar y Zedark que va a tener que saltar más temprano que tarde a ver que va a hacer Zedark intenta aquí llevarse alguna kill que otra pero no lo consigue y el equipo de Dongy que ganan dos partidas consecutivas dos de dos once kills para Dongy veinte kills en total cuarenta puntos para ellos y el equipo de Dongy cuidado con la partidaza que se está marcando el equipo de Dongy que llevamos dos partidas ya han ganado las dos partidas el equipo de Dongy y en la clasificación se van a desmarcar muchísimo vamos a ver si esta vez la tenemos actualizada y vemos como están los equipos vale gente empieza la tercera partidita dadme un segundo que ahora os digo más o menos la clasificación de acuerdo porque estáis un poco medio actualizada y os digo primeros obviamente el equipo de Dongy han ganado las dos partidas con diecinueve la primera y con veinte kills la segunda así que primeros con setenta y ocho puntos si no me equivoco si primeros con setenta y ocho puntos que es una auténtica barbaridad tenemos a Biffle que mata a Bombot en el top dos el equipo de Patsuka Enshun y Stevuk que están segundos el equipo europeo con cuarenta y siete puntos están ya a treinta puntos del primero en el top tres el equipo de Hisoka con treinta y seis puntos empatados a puntos con el top cuatro que es justamente el equipo de Deusamir así que el equipo mexicano de Deusamir en el top cuatro después de acabar en segundos en esta última partidita tenemos aquí al jugador francés de Enqueo que acaba cayendo contra el equipo de Simbe KS y tenemos a Bombot contra Blondin en el Gulag que lo gana sin problemas aunque no sé si parece un hombre aquí de modo streamer el de Blondin o se llama así de verdad a FIFA Kill que parece que le ha petado el juego y no puede entrar en la partida porque está aquí mirando el stream de Biffle creo que le ha petado la partida a FIFA Kill gente están jugando Juki y Zilenun están jugando con dos jugadores ellos y esta va a ser la tercera y última partida en host europeo las tres siguientes van a ser en host norteamericano y aún así el equipo de Dongui jugando en host norteamericano en host europeo y han ganado las dos primeras partidas cuidado cuidado lo que haga el equipo de Dongui que como con Evatez lo hagan realmente bien el Scammer es muy bueno Scammer es un poco tóxico podríamos decir es un poco que le gusta quejarse y a lo mejor hablar un poquito agresivo con sus compañeros de equipo incluso pero es muy bueno pero cuidado con el torneo que están haciendo de momento el equipo de Dongui en Regional de Evatez el equipo de Dongui que va a abrir aquí el el búnker el equipo de Biffle que está aquí con la WSP y la Bruin del suelo que tienen a un equipo delante de ellos el equipo de Dongui loteando tranquilamente el búnker mucho loot para ellos mucho dinero también para el equipo de Dongui y tenemos a Deusamir que consigue noquear a Rated del equipo de Mayapo y Jotter tenemos a Zadar que lo consigue rematar con esa granada termobarica Deusamir que se va a la baja de Mayapo y se va a quedar solo Otter con vida y Deusamir ya que empieza esta parte y se va a llevar la triple y Deusamir que consigue la triple tenemos a Rated contra Fisic el jugador francés en el Gulag la granada de Rated que ha impactado aunque no le ha craqueado a Fisic Rated jugando tumbadito en la esquinita esperando a que el jugador francés haga algún movimiento en el Gulag le ve un poquito pero justamente disparó y no le dio ninguna bala revelando su posición pero aún así consigue ganar el Gulag de todas formas y tenemos a Biffel que acaba cayendo que va a enfrentar contra Soba por lo que veo en el Gulag que no lo conozco y Biffel que muere en el Gulag contra Soba aquí con el Slide Cancel que no le ha roto la cámara pero sí que no le ha sido nada fácil disparar a Biffel y corregir el AIM la puntería haciendo que pierda al Gulag contra Soba Sage muerto Biffel muerto se va a quedar Shifty únicamente con vida cuidado aquí con el equipo de Biffel que no está teniendo el día ni muchísimo menos pero ya sabéis que a estos equipos gente ya sabéis que a estos equipos nunca se les puede dar por muerto tenemos a Newbs con una kill consigue llevarse la baja de Kams el resto de los compañeros de Kams que están por el río y otra kill más para Newbs Hisoka que mata a Kroger y el equipo de Kroger que vuela totalmente por los aires contra el equipo de Hisoka poco más había que hacer y Shifty que como caiga creo que no tiene Gulag Shifty Shifty que sí que tiene Gulag por suerte para ellos porque si no se hubiese acabado aquí la partida pero Shifty que se va al Gulag vamos a ver contra quién se enfrenta Shifty en el Gulag porque puede acabar aquí la partida para el equipo de Biffel si Shifty muere en el Gulag Shifty contra Bulif del equipo de Intex y creo que era Destroy la que le acaban de dar a Shifty top 26 y la que le ha dado en el Gulag ha sido una locura aquí tenemos el equipo de Destroy Intex y Bulif es que Shifty ha tenido literalmente cero chance en el Gulag el equipo mexicano top 27 para el equipo de Rated que aprovecha para cenar tranquilamente y dice bueno me han eliminado pues voy a cenar un poquito tranquilamente no se le ve muy preocupado tenemos aquí el equipo francés que tiene máscara legendaria pero hay un enemigo delante de él así que va a acabar cayendo el equipo de Bombot que está afuera aquí tenemos a Enkeo que se va a quedar totalmente solo jugando con esa WCP9 también con máscara legendaria va a pillar el globo para poder rotar todo lo que pueda y tenemos el equipo de Hisoka pegándose con otro equipo vale Hisoka que dice que va a intentar cortar full derecha pero Hisoka que mientras iba a cortar full derecha ha visto algo ha visto a otro equipo o ha visto a alguien o a lo mejor quieren hacer el Blackside porque lo tienen ahí al lado el Blackside que yo ya ni me acuerdo la última vez que hice un Blackside la verdad el último Blackside que hice creo que fue en Almatra cuidado con Hisoka que ha caído el equipo de Enkeo Enkeo bueno el equipo o a lo mejor porque no sé si ha conseguido vivir a alguno creo que todos lo hemos entendido lo que le ha pasado no sabemos francés pero le hemos entendido a la perfección tenemos a Enkeo que ha caído contra Almon Hisoka que está en el Black Almon y Neops que están con vida y Hisoka y Hisoka que muere en el Gulag contra Locktiff mucha gente perdiendo los Gulags mucha gente que esperas que no pierdan el Gulag perdiendo los Gulags y aquí tenemos el equipo de Dongy Dongy con 5 kills Hisoka que lo han podido revivir en esa tienda aparte con liquidación y dice Hisoka que popee que tire el UAV para tener toda esa información y el equipo de Hisoka que va a aprovechar para para rotar tenemos el equipo mexicano en problemas porque tenemos a Z Dark y de Usamir en el en el Gulag Madre mía la que se ha llevado en paz y a manos de los 3 del equipo de Hisoka de Nips y de Almond sobre todo y es que la deje 58 otra kill más para para Nips que consigue nockear a Embather y es que la deje 58 sobre todo aparte del daño que tiene y demás la velocidad de bala que tiene es una auténtica barbaridad la llevas con munición de gran peso y demás y tal y el cañón largo y como la lleves silenciada también con el Spitfire puedes tener prácticamente o más de 1200 metros por segundo de velocidad de bala lo que hace que sea no sencillo pero sí más viable poder matar a paracaídas que están cayendo porque no tienes que anticipar mucho el disparo y aquí tenemos a Nips que creo que lleva el Cassus el cañón Woody la mira sin cristales la almohadilla de control de retroceso y la munición de gran peso la munición de alto cramaje Nips que hablando de él consigue nockear a Rida así que aunque no la lleve silenciada tiene muchísima velocidad de bala ahora mismo Nips muchísima muchísima velocidad de bala lo que hace que para un mapa sobre todo como Urzikistán y en partidas privadas donde hay muchos combates de media larga distancia tenéis que disparar a gente que está cayendo en paracaídas gente que solo se le ve la cabecita gente que sabe moverse gente que sabe esquivar las balas la DG58 está destacando por encima de cualquier otro arma como la SVA545 por ejemplo y aquí tenemos el equipo mexicano Deusamir que está volando por aquí Castillo que ha ganado el Gulag Zedark está muerto pero Deusamir que no lo puede revivir va a ser Castillo el que va a tener que revivir a Zedark y Deusamir que no sé si va a querer pushear esto Deusamir que le disparan por la espalda tiene que cubrirse y Newbs que está a punto de caer Newbs que cae contra el equipo de Embadder y Zepty Newbs que tiene Autorred se lo va a poder tirar Newbs que consigue tirarse el Autorred se va a hundir se va a plaquear y Newbs que va a conseguir salir con vida de esto aunque Almon jugando agresivo Almon jugando agresivo Almon pillando la zona del puente y Hesoka dice que hay dos en la torre y uno en el puente se va a quedar Deusamir únicamente con vida y le quedan 100 dólares para poder revivir a un compañero suyo en la tienda que los va a acabar loteando más temprano que tarde supongo y tenemos a Dongy que acaba cayendo Dongy que se va al Gulag que ha caído contra Germs me ha parecido leer Dongy contra Enshun en el Gulag del equipo europeo Enshun que tiene la ventaja del ping recuerdo que esta tercera partida va a ser la última en host europeo pero Dongy aunque tenga 90 de ping es totalmente mortal totalmente mortífero y cuidado porque no tiene AIMASIS con el humo y Dongy que está a punto de ganar el Gulag pero al final Enshun que consigue darse la vuelta y matar a Dongy aquí lo tenemos y Dongy que se ha notado mucho que no tenía AIMASIS porque ha fallado bastantes balas del equipo de Deusamir que creo que acaba cayendo contra el equipo de Bulif ahí lo tenemos Bulif que mata a Deusamir y pelotón eliminado top 17 para el equipo mexicano aquí tenemos el equipo de Hisoka que después de hacer una muy mala primera partida la segunda lo han mejorado bastante y ahora en la tercera parece que también puede ser una partida con con bastantes skills lo del humo en la killcam es un bug gente hay muchas killcams sobre todo en el Gulag pasa mucho en el Gulag que en la killcam no ves el humo pero realmente si que está Unresonal que mata a Almon Almon que no tiene Gulag igualmente aunque tuviese no sé si lo tenía está cerrado ya el Gulag igualmente tenemos a Hisoka tirando de no Dongi tirando dinero para que Evatez consiga revivir a Unresonal el equipo de Hisoka que lo va a tener algo más complicado para poder revivir a Almon y Neubs haciendo muchísimo daño con ese enemigo que estaba cayendo pero al final no consigue llevarse la kill por prácticamente una o dos balitas como mucho aquí tenemos el equipo de Dongi el equipo que va primero el equipo a derrotar en este torneo primeros con 78 puntos después de dos partidas 38 puntos la primera 40 puntos la segunda y el equipo de Dongi que obviamente va a intentar conseguir aquí ganar la tercera partida y serían tres victorias consecutivas para ellos muy complicado pero Dongi que va a DG 58 y puños aquí tenemos el nuevo meta de Warzone los puños de Dongi que matan más rápido que las Tracker 9 y que la core disparando en modo aquí con la rueda del ratón a ver si Dongi pilla algún arma de cerca porque si no va a tener que pegarse únicamente con la DG 58 y por lo tanto bueno ha pillado una swarm que no está mal los primeros 6 metros la swarm es letal a partir de los 6 metros ya pierde mucha efectividad y mucho alcance el equipo de Neubs muy bien colocado la única la única mala noticia para ellos es que Almon está muerto pero exceptuando eso muy bien colocados el equipo de Dongi que podría localizar al equipo de Neubs aunque el equipo de Neubs y Hisoka están como en el extremo opuesto del puente donde está el equipo de Dongi ahora mismo que también está bastante bien colocado el equipo de Dongi a ver a quien tenemos por aquí el equipo de Destroy haciendo un buen papel en esta tercera partida al menos aunque Intex no lleva ningún aquí ahora mismo tenemos a Neubs que ha matado a Jerns consigue su sexta kill en su marcador particular además que el equipo de Neubs va a poder cerrar a bastante gente le van a puxar el puente madre mía aquí uno saltando por la Tirolina Neubs que va a intentar curarse mientras que Shokar está cubriendo un poco matan a Intex Neubs que pusea a Bulif y se va a quedar Destroy únicamente sólo con vida Destroy subiendo Hisoka que no le puede cubrir Destroy que remata a Neubs y se ve que el propio mortero de Hisoka creo que Hisoka se ha hecho daño con su propio mortero por lo que ha dicho el propio Hisoka y se va a quedar Hisoka totalmente solo el equipo de Dongi que ha perdido Han Reson en el camino pero han conseguido rotar dentro de la zona segura hay una tienda portátil que a ver donde cae la tienda portátil que la podría aprovechar Neubs para revivir algún compañero suyo dice que a ver si puede lotear alguno para tener el doble res ahí lo tenemos consigue lotear creo que era el cuerpo de Bulif o de Intex ese de ahí para poder hacer un doble res tiene un par de humos y parece que va a a revivir o en la tienda de abajo o en la tienda del puente Neubs que tiene máscara de más legendaria y parece que Neubs se va a tirar va a revivir en la tienda de abajo parece que bastante más sencilla y Neubs que trae un humo revive a Hisoka revive a Almon y otra vez los tres con vida por parte del equipo de Neubs 15 kills para el equipo de Dongi muchísimos kills para ellos ya top top 5 como mínimo con 15 kills que está muy pero que muy bien ha caído Almon ha caído Neubs se va a quedar Hisoka únicamente con vida contra el equipo de Zakara ha caído Neubs la zona que le cierra muy pero que muy bien al equipo de Dongi no van a tener que pegarse prácticamente hasta el final quedan dos equipos queda Hisoka y Almon Hisoka y Almon el equipo de Dongi y me queda algún equipo más por localizar que ahora veremos que equipo es hay alguna SVA por ahí escucho alguna SVA encima del equipo de Dongi Almon que ha caído pero ha conseguido revir a Neubs y Neubs que cae contra el equipo de Swihem Swihem Rocket y sacar Dongi y Ebates y luego Hisoka y creo que ya está porque Almon ha muerto también las ganas de Dongi cuidado las ganas de Dongi va a hacer mucho daño Dongi que craquea uno la segunda que impacta la tercera que noquea Dongi puxando con la Swarm del suelo cuidado con la Swarm que esa distancia no va a hacer mucho daño Dongi que tiene que tirarse pero va a acabar cayendo Ebates que remata a Swihem Dongi que se va a tirar el autorred es Hisoka que sigue con vida Hisoka que sigue con vida y les queda un dúo y Hisoka Dongi que está mirando el lado de Hisoka Hisoka que puede aprovechar que se pegue en el equipo de Swihem y el equipo de Dongi y Hisoka hacer un poco de ser parte 18 kills ya para el equipo de Hisoka 16-17 kills para el equipo de de Dongi el gas que no lo lotea pero podría hacer bastante daño Dongi que craquea uno Dongi que intenta jugar agresivo hacer el parkour pero no le sale tampoco le sale a Bates no sé si ni siquiera puedes hacerlo Hisoka aguantando lo máximo posible Hisoka que le pusea en el equipo de Dongi que le pusea se lleva la baja de Hisoka y el equipo de Dongi que matan a Zakar y consiguen ganar otra partida más gente otra partida más para el equipo de Dongi 3 de 3 gente 3 victorias consecutivas para el equipo de Dongi la primera con 19 kills la segunda con 40 y esta tercera partida con 18 kills que son 36 puntos para ellos madre mía la que están haciendo el equipo de Dongi gente que van a estar ya con más de 100 puntos van a estar con más de 100 puntos después de 3 partidas madre mía que locura el equipo de Dongi han hecho una llevatez que Skamen si está viendo el torneo se estará tirando un poco de los pelos porque que papelón aparte de que un regional y Dongi están jugando muy bien cuidado porque aquí parece que están haciendo aquí una tienen buena sinergia buen team play entre los 3 porque han ganado 3 partidas de 3 así que vamos a ver como queda la clasificación porque el equipo de Hisoka también ha hecho muy buena partida y bueno el equipo de Dongi intratable literalmente son intocables ahora mismo vale va a empezar la cuarta partida pero justo acaban de actualizar la clasificación que la tenemos por aquí vale tenemos obviamente el equipo de Dongi primeros con 114 puntos tenemos el equipo de Hisoka segundos con 68 o sea mirad ya la diferencia de puntos que hay entre el equipo de Dongi y los segundos que es el equipo de Hisoka los terceros que el equipo de Avengers es el equipo de Enshun Estibu y Patsuka que son los europeos terceros con 62 puntos cuartos el equipo de Resolve Germs y Enrae que creo que es Enraeskis con 58 puntos el equipo de Omitenea que son los de Braxton creo si no me equivoco que están con 54 puntos y luego en el top 6 el equipo mexicano de Deusamir con 50 puntos así que nos vamos a la cuarta partidita a ver que ponga por aquí la cámara partida 4 de 6 lo tenemos todo lo tenemos todo en orden y estamos aquí en la cuarta partida el equipo de Dongi que puede ganar el torneo gente o sea como esta partida lo haga bien esta partida pueden ganar el torneo a falta de de dos partidas prácticamente recuerdo que es son 6 partidas y cuentan las mejores 5 partidas de acuerdo cuentan las mejores 5 partidas así que el equipo de Dongi de las 3 partidas que quedan que ahora por cierto recuerdo otra vez estamos en host norteamericano vale como he dicho antes las 3 primeras han sido en host europeo y las 3 de host europeo la ha ganado justamente un equipo norteamericano el equipo de Dongi a ver que hacen ahora mirad ahora Dongi estaba jugando con 80 90 de ping antes ahora está con 11 de ping a ver que hace ahora Dongi con 11 de ping si con 90 ya estaba haciendo auténticos destrozos a ver que hace con 10 de ping ahora tenemos a rated contra lunatic en el gulag el equipo de Dongi que le gusta mucho jugar en este edificio de ursikistan y unrational que consigue ganar el gulag tenemos al equipo mexicano de deusamir que tiene que vaquear tiene que correr un poco hacia atrás tiene que retroceder porque le están pusheando deusamir que intentaba cubrirse con el árbol pero igualmente lo tenían muy complicado de deusamir que va a acabar cayendo se vira el gulag castillo que ya está en el gulag contra el equipo de bugs me ha parecido leer que no sé quiénes son pero en cualquier caso deusamir que lo tenemos por aquí en el en el gulag contra rida he llamado a un regional rated no os preocupéis gente eso pasa en todos los torneos ahora falta uy 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 deusamir que gana el gulag ahora falta que confunda a newx con almon que no tardaré mucho en confunderlo no os preocupéis tenemos a shifty que está noqueado biffle que quiere pushear esto biffle que le pillan por el lateral le hacen un dropshot acaba cayendo contra fennec sage que cae contra clamsey y los tres que se van al gulag biffle contra citrep el equipo de biffle quienes son gente el equipo de biffle que va bastante son los billboard wise los billboard estos están en el top a ver el gulag de biffle citrep citrep que intentaba escaparse muy muy complicado en el top 13 ahora mismo el equipo de biffle en el top 13 el equipo de biffle y esta vez no tienen excusa de estamos jugando con una persona que no es sage estamos jugando con adrian estamos jugando con lian beans o lo que sea no 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 están jugando la line up oficial gente están jugando el equipo titular ha caído pachuca ha caído creo que también ha caído el tercero del equipo que es ancient si no me equivoco que va a quedar únicamente steve con vida que no se si esta en el gulag ahora lo podemos ver venga activision que tal si haces un modo espectador en el que tardes menos de 24 segundos en cambiarme el personaje de usamir que mata a kawada en la tienda mirad esto gente como puede tardar tanto un videojuego en cambiar de personaje tenemos a pachuca y enshon muertos se queda steve suelo que creo que ha ganado el el gulag newbs que acaba cayendo contra el equipo de eco babel y raul newbs que se va al gulag tenemos a shifty era 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 un era una caja de suministros de armas pero le ha dado una una fjx horus no le ha dado le ha dado una troleada de armas consiguen revivir a biffel pero sage que cae biffel que va a tener que caer más temprano que tarde porque le están disparando mucho y biffel que no se puede permitir el lujo de abrir el paracaídas y menos con el meta de las dg58 que ya hemos comentado antes que con esa gran velocidad de bala ojo el pusheo de newbs aquí con el dolphin dive y newbs que pushea a mayapo sin ningún tipo de respeto menudo push menudo gulag más agresivo de newbs contra mayapo y aquí tenemos a dongi que se va a la baja de emo emo que va a acabar muriendo porque justamente ah pues no no ha muerto pero si lo ha noqueado justo en lo alto de la tirolina y se ha caído de arriba del todo del edificio y tenemos a dongi que ha matado a uno con con el mortero le dan la kill de seba la falta de la la kill de emo aún no se la ha dado cuidado cuidado con el con el aéreo que no se ha dado cuenta que yo madre mía el aéreo que o lo tenía muy calculado gente o lo tenía muy calculado dongi o no se había dado cuenta que le habían tirado un aéreo encima porque se había quedado literalmente en el centro del aéreo aún así por suerte para él creo que con más fortuna que habilidad no le ha dado ese aéreo dongi consigue llevarse la kill de tila de nathan pero el mario que le hace el refrag se va a la contrargue y el equipo de fifa kill el equipo británico de fifa kill yuki y zelenun los tres jugadores del reino unido fifa kill que se va al gulag tenemos a dongi contra argue dongi que lo han craqueado y cuidado con esa gana termobarica porque va a acabar cayendo en el gulag contra argue ha tenido que esquivar esa gana termobarica y se ha visto obligado a moverse hacia adelante aunque no quisiese y eso argue que lo sabía y le acaba ganando el gulag a dongi tenemos a fifa kill contra el ebt bifel otra vez que lo han tenido que revivir a bifel si si a bifel que lo han tenido que volver a revivir porque está demasiado alto para ser un globo o algo así y bifel que acaba matando a el ebt en el gulag el equipo de ah que era fifa kill gente era bifel era fifa era fifa kill estoy borracho hoy gente estoy borracho hoy gente pensaba que le había dado al 2 y le he dado al 4 entonces para cambiar de cámara pues gente hablando del equipo de bifel acaban de morir top 26 para el equipo de bifel uy el equipo de bifel el equipo de bifel en problemas no se muy bien porque hoy pero pero hoy no están teniendo su día hoy me he fumado hoy me he fumado 4 porros gente en cualquier caso el equipo el equipo de bifel fuera que ha muerto contra el equipo de jangsta braxton y yuyu que iban top 13 después de esta partida el equipo de fifa kill que ha caído contra el equipo de castillo ahí tenemos castillo interrogando a fifa kill me parece que la racha de 35 victorias de fifa kill no le está sirviendo para nada en este torneo de partidas privadas el equipo mexicano libre libre esta madre que el equipo mexicano si que va bastante bastante arriba el equipo mexicano que hemos dicho que iba a top 6 esta cuarta partida de momento no se les está dando nada mal aunque deusamir acaba cayendo mejor por jugar un poquito demasiado agresivo y tenemos y tenemos al equipo europeo de pachuca que esta vez están en host norteamericano jugando con más de 120 de ping aquí tenemos a rated que a lo mejor me esperaba un pelín más me esperaba un pelín más de este equipo me esperaba o a lo mejor era yo que tenía las expectativas muy altas del equipo de rated mayapo yoter mayapo que no queda destroy vamos a ver que consiguen hacer hace mucho que no juegan torneos juntos a lo mejor necesitan algunos torneos y algunas partidas para aclimatarse otra vez a jugar torneos y recuperar el nivel como equipo rated que va a caer contra bulif pero consiguen matar a bulif consiguen matar a intex consiguen matar a destroy y van a poder revivir a rated el equipo de hisoka que está bien colocado a neops que le gusta mucho esta altura de la cúpula tienen que jugar bastante en esta zona y el equipo de neops que están los tres con vida y es prácticamente el único equipo que le puede hacer algo de frente ahora mismo al equipo de dongi junto con el equipo de enshun y poco más realmente porque el equipo de dongi han ganado tres partidas consecutivas gente tres partidas consecutivas de las tres que hemos visto y obviamente el equipo de dongi que va a intentar ganar cuatro de cuatro no sé hasta qué punto es posible eso ganar cuatro partidas consecutivas en en esta lobby pero el equipo de dongi que por supuesto lo va a intentar aquí tenemos a biffle espectreando al equipo de jangsta braxton y yuyu que son los que los que han acabado con ellos el equipo de biffle que iba en el top 13 hemos hemos dicho y seguramente bajen algo más después de esta cuarta partida aquí tenemos a fifa kill el verdadero no el biffle falso a ver que hace el equipo británico donde con la ventaja donde con la ventaja de ping tampoco han podido hacer mucho en las tres primeras partidas vamos a ver qué hacen ahora en host norteamericano aquí tenemos a new que acaba cayendo noobs que no tiene gulag está expecteando a almon y hisoka almon pillando un poco de información con ese drone de reconocimiento aquí tenemos a youngster que está con 5 kills youngster recuerdo que el equipo de braxton y yuyu echaron a prospect gente y ficharon a youngster en su lugar la verdad que el equipo de braxton y yuyu y prospect lo estaban haciendo bastante bien los torneos que jugaron no sé por qué acabaron echándolo pero al fin y al cabo así así lo decidieron y aquí tenemos a dongi que está noqueado que tiran un aéreo que no consigue impactar de usamir que se queda solo de usamir que tiene que cruzar el río y de usamir que tiene que intentar sobre todo lotear algo de dinero para revivir a sus compañeros en la tienda evatez que noquea y remata a empathy tenemos aquí a dongi que se lleva la baja de dj más cuatro kills para él quiero estar muy pendiente del equipo de hisoka también es el equipo que va top 2 dongi que mata a z-colors cinco kills para él ya y cuidado con el torneo que se está marcando dongi cuidado con el torneo que se está marcando dongi aquí tenemos a almon que va a revivir a newbs en la tienda portátil aquí lo tenemos ojo que con newbs y almon ya no me confundo casi nunca antes me confundía siempre ahora me confundo con biffle y fifa kill newbs que consigue o lotearse a él o lotear algún loot de alguien en cualquier caso hisoka se lleva la baja del francés en keo el equipo francés top 19 en esta cuarta partida en host norteamericano el equipo de hisoka que va a tener que rotar va a tener que rotar no bastante pero seguramente más de lo que les gustaría porque además tienen a a equipos vale hisoka dice fijaros donde está el solitario que es el de la marca amarilla hay que matarlo y rotar dentro de zona gente le van a pushear para limpiar esa zona además hay gente en el edificio de la izquierda del helicóptero vale dice hisoka que puede traer un aéreo en 10 segundos y que la marca de amarillo está limpia que no hay absolutamente nadie en ese edificio así que supongo que están haciendo un poco de tiempo para el aéreo ahí lo tenemos haciendo un poco de tiempo para el aéreo hisoka que trae el aéreo y ahora el equipo de hisoka que va a rotar pero cuidado porque hisoka que tiene autorres la rotación que se les complica newbs que tira un trophy porque esa granada podría haber hecho muchísimo daño tenemos a almon que ha noqueado a eco creo que ha sido y el otro equipo el equipo de eco que también tiene un trophy newbs que no tiene máscara de gas newbs que tiene que prácticamente correr sin parar no puede permitirse el lujo de parar a plaquearse o a curarse porque la zona ya lo había dejado a mitad de vida el equipo de newbs cerrando al equipo de babel matan a babel raúl que lo noquean y no sé si queda eco por ahí con vida aún y el equipo de hisoka que va a jugar exactamente en la misma posición que en la segunda partida lo que pasa que en la segunda partida teníamos al equipo mexicano en lo alto del edificio con los tres con vida en esta cuarta partida las cosas han cambiado bastante pero el equipo mexicano que está de usamir únicamente con vida no tiene humos tiene máscara de gas tiene la tienda portátil tiene una tienda portátil a la izquierda una tienda normal a la derecha pero la rotación para llegar puede ser bastante complicada sobre todo sin humos esta rotación sin humos va a ser muy complicada para el jugador mexicano y nada de usamir que acaba cayendo top 13 con 11 kills me ha parecido ver muy complicado aparte lo han dado entre dos personas ha caído contra el equipo alemán de fusen el equipo de hisoka que está relativamente bien dentro de zona al menos que ya es bastante la siguiente zona la séptima que va a cerrar cuidado con ese coche que noobs tiene que subirse para evitar que lo atropellen noobs que se va a la baja de youngster noobs que se va a la baja de yuyu doble para noobs que se tiene que alejar del hammer porque iba a explotar y ya sabéis que está al lado de un vehículo cuando explota que se ha quedado como medio bugueado parecía vale parece que ha conseguido desbuguearse noobs que tiene máscara de gas legendaria que podría intentar a lo mejor revivir en la tienda de arriba cuando el otro equipo salte le dice dice noobs dame tu dinero que vas a morir dice tío yo lo siento mucho pero vas a morir dame tu dinero dame una máscara de gas y ya hago yo la play el gisora que le dice venga eddie que es el nombre real de noobs venga eddie hazlo tuyo sácatela porque almon se llama ben si no me equivoco o al revés ya ha muerto hisoka también gente el equipo de dongi que pueden ganar 4 de 4 el equipo de dongi gente si si el equipo de de hisoka que ha acabado cayendo pensaba que iba a poder revivir hisoka pero no acaba cayendo y el equipo de dongi que pueden ganar 4 de 4 les quedan 3 equipos únicamente bien colocados están todos debajo del puente tienen la mejor posición que existe todos los equipos debajo del puente madre olo 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 el dongi con 11 kills el dongi con 12 pero que acaba de hacer dongi aquí que en la fit solo se veía verde del nick de dongi dongi que consigue craquear a uno más les va a cerrar les quedan 2 solo matan a caguada y saben donde está el que queda se llevan la baja de nida y otra victoria para ellos gente ya está se acabó aquí el torneo gente se acabó aquí el torneo gente 24 kills 48 puntos 14 kills para dongi 4 victorias consecutivas en 4 mapas para el equipo de dongi ya está gente se acabó el torneo ya está gente se acabó el torneo ni el equipo de hisoka ni el equipo de bifel ni el equipo de deusamir ni el de reyte ni nada o sea no hay prácticamente posibilidad acercarse al equipo de dongi que vamos a ver como se va a quedar en la clasificación pero se han hecho 48 puntos se van a quedar con más de 150 puntos tocando los 160 o incluso superando los 160 creo que van a superar los 160 puntos y van a estar van a estar como a 60 70 puntos del top 2 vamos a ver la clasificación pero es que el equipo de dongi lo que acaba de hacer hacía mucho tiempo muchísimo tiempo que no veíamos algo así en una lobby de este calibre vale nos vamos a la quinta partidita pero antes mirad esto gente mirad esto el equipo de dongi gente 162 puntos para el equipo de dongi le saca 62 puntos al equipo de hisoka a falta de dos mapas y solo cuentan los mejores 5 o sea prácticamente el equipo de dongi ya ha ganado el torneo por eso nos gusta tanto el formato match point porque faltan dos mapas y ya prácticamente sabemos el ganador del torneo top 2 el equipo de hisoka con 100 puntos top 3 el equipo de braxton con 90 top 4 el equipo de patsuka con 80 y top 5 el equipo mexicano de deusamir con 67 gente que entre el equipo de deusamir y el equipo de dongi hay prácticamente 100 puntos de diferencia prácticamente o sea menuda locura aquí tenemos al equipo de amir pegándose contra el equipo de kreuger otra vez que ya es como la tercera vez que se que se pegan entre ellos consigue nockear a kams kreuger que mata castillo y el equipo de dosamir que va a pushear esto y tenemos a zedar coleando de que cree que viene otro equipo tenemos a rated que se ha ido al gulag ya se va a enfrentar contra castillo un rated que le llama puto malo le llama doxit a castillo y le hace un poco de tibak cuidado rated ganándose todo el hate de México y todo el hate de la comunidad hispanohablante metiéndole un poco de beef a castillo ganándole el gulag prácticamente de milagro y el equipo de rated que cuidado que puede actuar el karma porque otri mayapo están muertos sin gulag se han ido al gulag y creo que ambos han perdido el gulag y el karma y el karma que le puede pasar factura rated de momento haciendo el contrato de la lupa para pillar dinero para poder revivir a sus compañeros y aquí tenemos no sé si llamarlo decepción porque tampoco es una decepción porque al fin y al cabo un torneo malo gente un torneo malo lo puede tener absolutamente cualquiera de acuerdo pero sí que es cierto que el equipo de beef el shift y sage después de la vuelta de sage que estaba en australia con la novia vuelve el equipo titular vuelve el equipo que ganó el mundial presencial de warzone con 70 puntos de diferencia sobre el segundo que era el equipo de hisoka y en este torneo la verdad que han tenido cuatro partidas bastante malas están en el top a ver que lo vea yo top 18 para ellos gente top 18 top 18 de de 32 equipos 32 33 equipos y top 18 para el equipo de beef algo que yo creo que nadie podía saber tenemos a beef que acaba cayendo contra un tercer equipo del equipo de index bully y destroy beef que se va al gulag la deje 58 gente estoy empezando a pensar que está un poquito demasiado rota incluso estoy empezando a pensar que a lo mejor está hasta demasiado rota la deje 58 porque tiene mucho daño mucho alcance poco retroceso y sobre todo tiene una velocidad de bala de locos estamos viendo y cuidado con rated que acaba cayendo a manos de enxion toma que te vale llamado oxita este bueno el rated como está no hasta que se encuentra hasta que se encuentra shifty en un torneo de dos contra dos y lo pone fino y shifty le pone en su lugar que hablando de shifty parece que no le está pidiendo la monitor cam a dongi acordáis aquí en ese torneo de dos contra dos donde shifty le obligó le obligó a poner la cámara en el monitor a dongi y no solo se la obligó poner con el obs sino que dijo no no quiero que hagas stream con tu teléfono móvil para que no pongas ningún filtro en el obs y que hagas directo en twitter desde tu teléfono móvil para ver exactamente como ves tú el monitor tenemos a fifa kill contra arge en el gulag que lo consigue ganar tenemos a deusamir contra juncho deusamir en problemas deusamir que tiene que jugar con el c4 el c4 que impacta y aún así deusamir que acaba cayendo en el gulag la idea era buenísima hay juncho que ha hecho aquí un prefire a la caja lo consigue lo consigue matar pero cuidado con dongi que tiene el récord del mundo por cierto de kills en ranked de rebirth con 40 kills al menos en los niveles más altos y el equipo de dongi que parece que esta quinta partida la van a jugar un poquito más de chill tranquilamente porque saben que tampoco necesitan hacer cosas muy locas para ganar el torneo tenemos el equipo de biffle que consigue matar a pity tenemos a biffle con 3 kills biffle que ha loteado una sva 545 prácticamente de las primeras si no la primera sva que vemos en el torneo hay alguien que no visita la página de código win.com en el torneo porque si no sabría que el meta absoluto es la dg 58 es que la dg está muy rota gente la dg está muy rota le tendrían que bajar o sea le tendrían que bajar o el daño o la velocidad de bala o subirle el retroceso porque es un arma que a media lejana distancia es mortífera más que la sva y mira que la sva es buena con ese 0 retroceso pero la dg 58 es mortífera tenemos aquí a dongui el hombre del momento el hombre del torneo 4 victorias consecutivas para el equipo de dongui andresonal está abriendo el equipo de timi por detrás dongui que tiene que tirarse al agua tiene que ir por debajo del puente tiene que escaparse para poder tirar esa caja de placas que no sé dónde ha rebotado ha hecho aquí un rebote un poco raro en cualquier caso consigue placas consigue plaquearse aunque se va a volver a quedar sin placas aunque tiene otra caja de placas que la tiene que volver a usar de ahora sí que sí usa su última caja de placas y se va a quedar azul plaqueado con 3 placas en el inventario y estaremos poniendo desde el equipo de 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 noobs que si quieren acercarse mínimamente al equipo de de donkey deberían ganar la partida con con cuántos kills gente 25 kills para hacer 50 puntos más o menos el equipo de hisoka que tiene que hacer dos partidas espectaculares no para ganar el torneo sino para acercarse al equipo de donkey porque a falta de dos partidas están a más de 60 puntos de diferencia están a 62 me ha parecido ver están a 62 puntos de diferencia y aquí es donde el formato y aquí es donde el formato matchpoint tendría un poquito más de gracia en este torneo porque esto al no ser matchpoint ya no es lo mismo gente porque a falta de dos mapas podemos dar por sentenciado podríamos dar por acabado el torneo a no ser que haya el milagro más milagroso que hayamos presenciado en la historia de warzone y ahora en cambio con formato si este torneo fuese formato matchpoint el equipo de de donkey estaría obligado a ganar una partida más para ganar el torneo ahora simplemente aunque hagan dos partidas o incluso una decente porque una de las dos que hagan ahora no va a contar ya que solo cuentan las mejores cinco ya han ganado el torneo y soca que consigue confirmar la baja con un con un aéreo a ver el equipo el equipo de donkey jugando muy tranquilo el equipo de donkey jugando muy muy tranquilo es el equipo de newbs el que tiene un poquito más la presión encima el que tiene la obligación de hacer alguna play alguna jugada para hacer muchos kills y ganar la partida con muchos kills almon que ha caído está debajo del puente aquí tenemos a newbs intentando hacer un poco de fuera de cobertura le dan una asistencia newbs haciendo mucho daño nos ha dejado 58 desde la distancia dice newbs chicos voy a mirar la espalda estáis vosotros solos ahí voy a mirar mi espalda asegurarme que no me viene nadie y el equipo de biffle que sigue con ese shva que ha loteado de alguien 50 que mata de usamir aquí tenemos el jugador mexicano se quedan castillo y zedadar con vida y el equipo de biffle que va a pushar esto el equipo de biffle que va a pushar esto matan a castillo se queda zedadar únicamente con vida zedadar que no tiene dinero para revivir a sus compañeros y zedadar que lo único que puede hacer es correr escaparse y agrazar un poco el equipo de biffle el que ha dejado de perseguir con dos kills del equipo mexicano suficiente no hace falta arriesgarnos de más por una simple kill así que vamos hacia atrás nos colocamos bien nos posicionamos y rotamos dentro de la siguiente zona cuando cierre que está a punto de cerrar aquí tenemos a fifa kill que antes le he llamado biffle porque me he fumado cuatro porros esta noche pero el equipo británico a ver que consiga hacer ahora en hoste europeo en hoste norteamericano en hoste europeo no han hecho demasiado el equipo de fifa kill a ver ahora en hoste norteamericano donde tienen la desventaja obviamente del ping biffle que consigue que hará uno con con la sobea aquí tenemos el equipo de dongi que parece que por fin va a tener alguna fight que otra mientras quiero ver que hace el equipo de hisoka buena gran termobárica de newbs y hisoka que se lleva la doble contra el equipo de stukex y liam tenemos aquí a dongi a punto de llevarse la primera kill pero no consigue hace un pequeño spray a través del humo que no consigue impactar demasiado dongi que le está flanqueando a uno dongi madre mía dongi la que le ha dado a sacar que solo se le vía la cabecita y se las ha dado todas dongi se hace madre mía y dongi que se ha hecho la doble y un regional que acaba llevándose al tercero contra el equipo de swigem rocket y zakar creo que es el equipo completo si no me equivoco que han quedado top 3 en en la partida anterior no en la anterior no en la tercera y justamente ha acabado aquí también la tercera partida ha acabado justamente aquí la tercera partida tenemos a dongi que consigue craquear a uno con esas entex dongi que ya se está poniendo las pilas dongi que se ha puesto ya a trabajar a hacer lo que sabe hacer que es matar y hacer kills dongi pusheando sin ningún tipo de miedo dongi que acaba cayendo contra gorka aunque lo ha dejado muy tocado de vida suficiente como para que bated le haga el refrag y además bated que le hace el res le revive para que no tenga que gastarse el auto res el equipo de dongi que va volando tenemos aquí a bifel con 5 kills que acaba matando a zedark y creo que aquí lo tenemos top 18 para el equipo de zedark tenemos a rated en el gulag contra lenun méxico que quiere que gane lenun y así ha sido dios ha dicho méxico vuestros deseos son órdenes y rated que acaba cayendo contra lenun top 16 para el y ahora medio méxico celebrando la muerte de rated a ver que hace aquí el equipo de bifel está con 5 kills el equipo de bifel que ya no tiene ninguna posibilidad de ganar el torneo lo único que pueden hacer es entre comillas maquillar un poco el resultado y quedar en una posición más o menos decente porque ahora mismo están en la parte media baja de la clasificación algo muy raro de ver en los equipos de bifel y shifty y mucho menos si está jugando con sage que es el equipo oficial es el equipo del mundial de warzone tenemos a dongi que ha caído tiene autorres unrational que también ha caído contra la granada termobárica de bubble city dongi que consigue tirarse el autorres dongi que consigue plaquearse y dongi que va a intentar juntarse con evate ahí lo tenemos dongi que está a punto de caer dongi que se cura dongi que intenta vaquear dongi que se queda a una bala literal pero dongi consigue escaparse a punto de caer un par de veces pero por fortuna porque ha sido más suerte que otra cosa consigue salir con vida por muy bien que se haya movido esa balita que le ha faltado se la podrían haber dado perfectamente dongi que craquea uno la centex de dongi que va a hacer mucho daño la primera que no impacta la segunda que tampoco impacta se va a quedar sin placas van a tirar un trophy para que no nos tiren ninguna granada aunque el trophy ha quedado un poquito lo mejor un poquito lejos de la terraza del tejado y no sé hasta qué punto le podría frenar una centex en caso de que dongi lo acaben noqueando en la parte alta del tejado tenemos el equipo de Hisoka que ha matado al equipo de Biffle el equipo de Biffle eliminados en el top 10 top 11 el equipo de Biffle que ha caído contra el equipo de Hisoka tenemos a Neubs con 3 kills que lo están reventando a Neubs que lo van a rematar si a Neubs que acaba cayendo contra el equipo francés de Enqueo tenemos a Enqueo que sigue con la WSP Enqueo con 7 kills ojo al jugador francés jugando a prácticamente 100 de ping y lleva 7 kills en su marcador personal jugador francés y tenemos Almon y Hisoka que están vivos Neubs que ha muerto tienen tienda portátil que le han tirado ellos la tienda portátil creo pero ha caído arriba y ha tirado un humo para poder liberar a Neubs que dice que va a intentar pillar el loadout el equipo de Dongy que va a tener que rotar 8 equipos 21 personas en la lobby 8 equipos 21 personas con vida 1 tenemos Almon con 7 kills Neubs con 3 ojo a la partidita de Almon Almon con 7 kills aquí buscando la octava Neubs que acaba cayendo aquí lo tenemos Neubs que cae contra el equipo de John Algo creo me ha parecido ver ojo Almon ojo con el fliquete de Almon aquí que craquea 2 y Almon que está a punto de caer consiguen revir a Neubs dice como dice grita a Hisoka que le sigan Neubs que tira un humo a Almon para que consiga tirarse el autorres y Neubs que decide seguir a Hisoka pero Almon que ha caído por el camino Almon que cae por el camino top 8 para el equipo de Dongy que ha caído contra el equipo de Babel City bueno una mala partida entre comillas una partida que no gana el equipo de Dongy ya era hora que no ganasen una partida 4 partidas consecutivas que han ganado el equipo de Dongy ya era hora que dejen un poco más de margen para que gane otro equipo tenemos 7 para Almon 3 para Neubs que son 13 kills para ellos y a ver los kills que lleva Hisoka pero el equipo de Hisoka que si quiere acercarse al equipo de Dongy deberían intentar revir a Almon o ganar la partida con 2 jugadores pero muy muy importante para ellos intentar ganar esta partida que es el equipo que va top 2 el equipo que podría acercarse al equipo de Dongy tenemos el equipo de Bombot usando ese proyecto de la DG 58 transparente y muy limpio prácticamente acercándose incluso al Pay to Win porque puedes cambiar el accesorio de la mira por otro accesorio aquí tenemos a Echo también con el mismo proyecto jugando en la parte en la parte alta del tejadito van a intentar ir a la tienda que es lo que tiene que hacer el equipo de Neubs Neubs que se va a dar la baja de Duffy vale Hisoka que consigue localizar al equipo de Braxton creo que ha sido el equipo francés que se lleva el equipo de Bombot el equipo francés que tiene que revivir a Gromaloc al equipo francés que lo están acribillando a granadas Gromaloc que se queda a mitad de vida Gromaloc que lo van a revivir va a ser Hetzel que lo revive y tenemos a Enkeo con 9 kills con esa WSP que la verdad que es de las armas que menos me importaría que fuese en meta ya que es un arma que me encanta y yo creo que a mucha gente de Warzone la WSP 9 es un arma que también les gusta mucho porque es un arma con bastante personalidad y Enkeo sacando buen provecho se queda Hisoka solo ha muerto en el camino Hisoka con 12 kills muchos kills para el equipo de Hisoka muchos kills para el equipo de Hisoka aguantando esa máscara legendaria intentando llevarse algún kill va a intentar revivir y está a punto de caer Hisoka que tiene Autorres va a tener que jugar con el Autorres Hisoka se ha comprado una máscara también Hisoka no ha revivido a nadie Hisoka pensaba que iba a revivir pero no se ha comprado una máscara de gas Hisoka se compra otra máscara de gas Hisoka 12 kills para él consigue ver a 2 Hisoka que tiene que vackear uy este parkour tiene Autorres creo que el parkour no lo quería hacer se le ha escapado el parkour y el equipo de Hisoka que va a acabar cayendo 23 kills para ellos muchos kills lo que pasa que top 4 se quedan sin ganar se queda Hedge por aquí con vida tenemos el equipo de Youngstack que están los 3 vivos del equipo de Braxton el equipo de Omitenea que no iban nada mal en la clasificación el equipo creo que eran top 3 top 4 si top 3 para el equipo de Omitenea que consigue ganar la partida el equipo de Braxton que últimamente con Prospect o sin Prospect están haciendo buenos torneos igualmente vamos a ver como queda la clasificación muchos kills para el equipo de Hisoka el equipo el equipo de Dongui con una partida un poquito más normalita podríamos decir más modesta vamos a ver como queda la clasificación después de esta quinta partida y ya gente nos iremos a la última partida y vamos a ver vamos a ver como está la clasificación a falta de una sola partida vale aquí tenemos cuando ha muerto el equipo de Biffle contra el equipo de Hisoka estaba siendo buena partida para el equipo de Biffle aquí Shifty que estaba muerto y aquí matan a matan a Biffle Hisoka que lo revienta con esa DG58 también aquí transparente vaya reventada y aquí acaba cayendo Sage que estaba nadando que mira aparte le estaban pusiando en el agua llevaban 14 kills que no está nada mal llevaban 14 kills top 10 no está nada mal pero al final han acabado han acabado cayendo contra el equipo de Hisoka pero estaba siendo una partida decente la verdad gente última partida a ver dejadme ver la clasificación no está del todo actualizada pero os la puedo enseñar igualmente porque como veis el equipo de Donkey no tenemos la última partida pero están con 162 puntos a 20 puntos del equipo de Hisoka vamos a ver si le actualizan la partida y podemos ver a cuantos puntos de diferencia hasta vale ahora lo iremos viendo el equipo de Braxton que es el equipo que ha ganado la partida anterior con 19 kills la han ganado están en el top 3 con 127 puntos me han baiteado todas las veces todas 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 tienes cayendo que no hay nos están 15 triunfareando por tu terra verga cool se ha hecho el de Usamir que están baiteando que no me he enterado del todo Usamir que pide ayuda pero el equipo de Papi Powner que acaba cayendo con con que acaba cayendo de Usamir no podía hacer mucho un 1 contra 2 y lo tenía muy controlado se han whipeado 4 veces el equipo de Krueger la verdad es que sí caerá ahí todas las veces el equipo de Amir que acaba cayendo contra Argue la verdad es que el equipo de Krueger tienen que ir bastante mal en la clasificación porque no paran de caer y morir todo el rato todo todo el rato pues gente no sé hasta qué punto podemos tener algo de emoción entre el equipo de de Newbs y el equipo de Dongui a ver si me actualizan la clasificación quiero ver cuántos puntos exactos hay de diferencia porque para el equipo de Hisoka de momento la primera partida que les ha salido bastante mal y se han hecho 7,2 puntos no va a contar la partida de Dongui la anterior tampoco va a contar para ellos entonces no hay tanta poca diferencia realmente tampoco hay una diferencia abismal de puntos pero el equipo de Dongui igualmente sigue teniendo bastante ventaja habrá que ver habrá que ver exactamente cuántos puntos se ha hecho Dongui en esta quinta partida y sobre todo qué tal les va al equipo de Dongui y al equipo de Hisoka en esta en esta última partida ahora cuando ahora cuando actualice ahora cuando actualice lo lo comentaremos ahora cuando actualice lo lo comentaremos el equipo de Dongui jugando tranquilamente pillando el logout van a rotar con con el globo a ver qué hace el equipo de Dongui que va a jugar también bastante bastante tranquilo en esta partidita de momento la clasificación que sigue sin actualizar sí bueno tendremos que ver esta partida sin saber exactamente cuántos puntos de diferencia hay entre el equipo de Hisoka y el equipo de Dongui aunque igualmente por muchas matemáticas que queramos hacer se nos va a complicar bastante ver algo de emoción en este último mapa y aquí es cuando entra el formato matchpoint gente aquí es cuando entra el formato matchpoint este torneo con matchpoint tendría mucha mucha más emoción ahora mismo porque ahora mismo si estuviésemos en formato matchpoint tendríamos a tres equipos dentro de matchpoint el equipo de Dongui el equipo de Hisoka y el equipo de Braxton y estarían obligados a ganar una partida extra para ganar el torneo estamos en el formato tradicional podríamos decir y por lo tanto esta va a ser la última partida pase lo que pase y el equipo de Dongui tiene tanta diferencia de puntos que salvo que mueran ahora y acaben con 4 5 6 puntos y el equipo de Hisoka además estaría obligado a ganar la partida con yo que sé 30 kills o algo así son demasiados factores que tienen que pasar para tener emoción ahora mismo en esta última partida y en ese torneo y Dongui gente que ya habéis visto va volando el Dongui cuidado con ese humo que no y el Dongui que no sé que intentaba no sé si intentaba ir a revivirle o no sé muy bien que quería hacer el Dongui ahí en cualquier caso Dongui que acaba cayendo se va a enfrentar en el GULAC contra FIFA Kill el equipo británico que no no ha llegado a prácticamente ningún final de partida verdad el equipo de FIFA Kill madre mía la que le acaba de dar la que le acaba de dar gente se viene algo de emoción en el torneo a ver noobs que ha muerto en el GULAC a noobs que lo van a tener que revivir en la tienda tenemos a Dongui con 3 kills la tercera que ha sido FIFA Kill en el en el GULAC es que para ganarle un GULAC ahora mismo a Dongui cuidado para ganarle un GULAC ahora a Dongui cuidado tenemos a New pidiendo algo de información marcando los enemigos para su equipo y tenemos a Almond que se va a la baja de Juncho New que consigue lotearse pilla el loadout pilla su striker su DG58 aquí tenemos a Dongui crezante uy 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 cuidado con esas centex que son peligrosas aparte nada era Pachuca que Pachuca iba a revivir pero creo que Pachuca ha ido a revivir a sus compañeros pero hay un tercer equipo por aquí molestando un poco al equipo de Dongui le están disparando a Dongui desde el edificio que le gusta justamente al equipo de Dongui desde la altura y Dongui traqueando que no consigue impactar demasiadas balas ahora sigue impacta alguna que otra lo consigue craquear aunque no lo acaba noqueando aquí tenemos el equipo de Gisoka que es el único equipo que puede dar un poco de emoción y de espectáculo al torneo vale tenemos la clasificación actualizada gente 80 puntos no 80 no 60 puntos de diferencia gente mirad esto tenemos 60 puntos de diferencia 201 puntos el equipo de Dongui 142 el equipo de Gisoka a ver realmente la parte buena a que se han hecho 39,6 puntos el equipo de Dongui en esta quinta partida o sea realmente realmente de momento la tercera partida para el equipo de Dongui no contaría que es la peor de las 5 de momento dependiendo de lo que haga esta sexta partida y para el equipo de Gisoka no contaría la partida de 7 puntos así que realmente no hay una diferencia de 60 sino que hay una de unos 30 puntos más o menos hay una diferencia de unos 30 puntos aproximadamente el equipo de Nibs que va a pushar esto cuidado con Nibs que tiene a uno debajo y Nibs que no podía hacer la cobertura a Gisoka porque estaba recargando tenemos a Nibs con una kill tienen el Bounty de Deusamir aunque el equipo de Deusamir creo que está bastante lejos ha caído Dongui contra Deusamir mira pues tenemos aquí de Tuoma Dropshot que se ha llevado Dongui de Deusamir no tienen Gulag se queda Ebates y Ebates que va a acabar cayendo gente y no tiene Gulag eh Ebates que va a acabar cayendo vale pues esta partida esta partida de aquí no va a contar para el equipo de Dongui vale esta partida de aquí no va a contar para el equipo de Dongui así que el equipo de Dongui se va a quedar con 201 puntos a ver que hace el equipo de Hisoka donde seguramente ya lleve más de 7,2 puntos que son los puntos que se han llevado en la primera partida así que están tienen que hacer una barbaridad de puntos gente estarían con 135 estarían con 135 si no les cuenta esta tendrían que ganar la partida gente tendría que ganar la partida el equipo de Hisoka con creo que con 33 kills para ganar el torneo tendrían que ganar la partida con 33 kills para ganar el torneo complicado gente complicado estaría bastante bastante complicado la cosa tenemos aquí a Hisoka que consigue nockear a Swigem tenemos a Nibs con una kill el equipo de Dongi el equipo de Dongi que está fuera a manos del equipo mexicano tenemos a Deusamir que se ha llevado la baja de Dongi y de Bates pero ahora está muerto se van a quedar Zedark y Castillo con vida a ver las tiendas para el equipo mexicano que se quedan bastante bastante lejos yo creo que aguantan vida machin y ya el equipo de Nibs intentando obrar el milagro este es un equipo capaz de hacer algún milagro así es el equipo de Hisoka y el equipo de Biffle a ver que consigue hacer Biffle está muerto está expecteando a Shifty y el equipo de Biffle fuera gente el equipo de Biffle fuera el equipo de Biffle que ya no tenía ninguna oportunidad de hacer nada porque iban en el top el equipo de Biffle se va a quedar a mitad de tabla eh gente es que el equipo de Biffle gente que son los Bilboar se han hecho una partida de 8,4 puntos una partida de 3 y una partida de 4 puntos eh gente hostias un torneo un torneo malo eh o sea no es que es un torneo normalito no no partida de 8 puntos partida de 3 y partida de 4 puntos o sea es que en 3 partidas se han hecho 15 puntos en 3 partidas así que el único equipo que podemos estar pendiente ahora es el equipo de Hisoka y tenemos en el top 3 el equipo de Braxton que el equipo de Braxton se ha hecho muy buenas cuarta y quinta partida y luego cuartos el equipo de Pachuca y quintos el equipo de los franceses el equipo de Newbs que no se cuantas kills llevaran Hisoka y Almon Newbs que lleva únicamente una kill el equipo francés de Enkeo que ahora mismo está en el top 4 intentando rascar ese top 3 por encima del equipo de Braxton tenemos a Enkeo con 7 kills el jugador francés cuidado Enkeo siempre mata Enkeo siempre cumple la verdad el equipo de Hisoka bien colocado Enkeo que consigue no que era Rocket octava que el para Enkeo el jugador francés el equipo francés que está muy bien colocado en zona el equipo francés que está muy bien colocado el equipo de Hisoka a ver como rota esto el equipo de Hisoka pero lo va a tener bastante complicado creo que quieren pushar la casa de Enkeo el equipo de el equipo de Enkeo que se ha ido de la casa Enkeo está muy bien colocado no sé si se ha movido para intentar hacer más kills o no o ha visto el push del equipo de Hisoka y no quería saber absolutamente nada porque Enkeo estaba bastante solo en la casa el equipo de Hisoka que ha pillado la mejor casa y ahora mismo están a unos 65 puntos de diferencia más o menos del equipo del equipo del equipo de Dongui así que los puntos que se hagan en esta partida nada muy complicado aparte Neubs lleva únicamente una kill ahora veremos los kills que llevan Almon y bueno Enkeo Enkeo con 10 kills Enkeo que además consigue revivir a a su compañero ha revivido a los dos a Gromarok y a Hedge creo y Neubs haciendo bastante daño con esa DG58 Neubs haciendo mucho daño Almon que se lo baja de 100 BKS les quedan dos equipos les queda el equipo de Enkeo Neubs que consigue localizar a Enkeo gente si esto fuese formato matchpoint si esto lo gana el equipo de Hisoka lo ganarían ellos si el torneo fuese formato matchpoint que no lo es noquean a Gromalok Enkeo que va a hacer el salto Enkeo que les pilla la altura pero el equipo de Hisoka que ya se lo estaba oliendo bueno que susto el cuerpo de Enkeo y va a acabar cayendo creo que Hedge es el que queda queda Hedge y luego queda Seatrep por aquí que está aquí pidiendo un poco la hora así que el equipo de Hisoka va a ganar el torneo y Neubs ha hecho mucho daño pero se ha hecho pocos kills el pobre y ahí lo tenemos kill para Neubs y ganan la partida con Neubs echámelo enséñame los kills Neubs creo que Neubs como ha acabado con dos kills no quiere ver el score pero en cualquier caso lo he dicho necesitaban creo que unos 33 kills más o menos para para ganar la partida y no los han conseguido muy complicado aún así van a acabar en el top 2 el equipo de Hisoka se han hecho 16 kills 32 puntos se han hecho pues se van a quedar se van a quedar a unos 30 y algo 40 puntos del equipo de Dongui seguramente ahora veremos ahora veremos la clasificación a ver 17 kills pues 34 puntos unos 34 puntos se van a quedar unos entre 30 y 40 puntos del equipo del equipo de Dongui así que vamos a ver la clasificación pero gente el equipo de Dongui es que ha ganado 4 partidas consecutivas es que gente se ha ganado 4 partidas consecutivas es que poco más o sea poco puedes hacer en un torneo cuando un equipo gana las primeras 4 partidas de forma consecutiva es que era prácticamente irremontable este torneo pues gente clasificación final y como ya sabíamos el equipo de Dongui que ha arrasado por completo el torneo junto con Unrational y con Evated nuevo fichaje que veremos si es permanente o no y ganan el torneo con 201.6 y se llevan los 600 dólares del primer premio segundos el equipo de Hisoka que han ganado la última partida pero no ha sido suficiente se han quedado a unos 32 puntos del equipo de Dongui y acaban en el top 2 y se llevan los 300 dólares del top 2 y en el top 3 tenemos el equipo de Braxton que ha hecho un buen papel y acaban en el top 3 con 131 puntos y se llevan los últimos 100 dólares del torneo que recuerdo que Braxton está jugando con Juju y con Youngsta después de haber echado a Prospect del equipo luego en el top 4 el equipo de Patsuka el equipo europeo de Patsuka Steve que no lo han hecho nada mal en el top 5 los franceses otro equipo europeo y tenemos en el top 6 el equipo mexicano de Deusamir que no sé si le falta aquí la quinta partida o no se han hecho ningún punto en la quinta partida pero bueno como de las 6 cuentan las mejores 5 creo que más o menos están bastante bien aquí así que top 6 para el equipo mexicano que tampoco está nada nada mal y una buena representación hispana nos han dado y luego tenemos por aquí podríamos decir las decepciones del torneo el equipo de FIFA Kill que es el equipo de Day For God y sobre todo el equipo de de Biffel Sage y Shifty que han acabado por la parte medio baja de la clasificación vamos a ver si esto ha sido pues algo aislado y en los próximos torneos ya los vemos donde estamos acostumbrados que es en la parte de arriba pero la verdad que un torneo bastante malo y bastante mediocre para el equipo de Biffel que un torneo y que un torneo